Feliz Año Nuevo para todos mis amigos y amigas de Facebook, personas que me siguen, personas que sigo. A veces no tenemos el tiempo de darles un mensajito a cada uno, porque pues estamos siempre trabajando, estamos ocupaditos, pero aquí me tomo el tiempito para decirles que este año que viene esté lleno de cosas buenas para ustedes, que cumplan todos sus objetivos, todas sus metas, todos sus sueños, que este año me tocó escuchar muchas personas a las que yo les decía Feliz Año Nuevo y me decían, no, ¿cómo va a ser Feliz Año Nuevo si estoy lejos de mi esposa, estoy lejos de mis hijos, o estoy lejos de mi esposo, o estoy lejos de mis padres, de mi pareja? Pues todas las personas tenemos problemas, todas las personas tenemos una pérdida en nuestras vidas, que tal vez no queremos aceptar, pero pues es, la vida es así, la vida es como, la vida es como tiene que ser, es como es, y no como nosotros quisiéramos. A veces nosotros somos tan caprichosos que quisiéramos, que la vida quisiera, perdón, que la vida fuera como nosotros queremos. Y no es así, aunque se oiga muy duro, se oiga cruel, se oiga triste, pero es la realidad de la vida. Pues a todas esas personas, nomás les digo que le echen muchas ganas, que busquen algo, una motivación en su vida. Porque si tú miras a tu alrededor, o si miran a tu alrededor, van a encontrar miles de personas que están en la misma situación, o en situaciones peor que la que nosotros tenemos, personas que realmente no tienen esperanzas, que no tienen personas enfermas, con una enfermedad terminal, y aún así, le siguen echando ganas, y aún así, tienen ese sueño de este año, vivirlo. Cada día, cada hora, entonces nosotros nos aguitamos por cosas bien simples, que son dolorosas tal vez, pérdidas en nuestras vidas, pero, voltea a tu alrededor, y hay personas en situaciones, completamente triste, y aún así, le echan muchas ganas. Así que te digo a ti, si estás en una situación así, échale ganas, proponte metas este año, sueños, busca una motivación, y échale ganas, porque en este país estamos para chingarle, no hay de otra. Así que, échale ganas. Feliz año nuevo, de corazón.